Bueno este es el problema que tenemos en este televisor Samsung, se ve doble imagen Estoy viendo como repararlo por internet y vamos a ver que pasa Bien ya le saque todos los tornillos, ahora lo primero que haremos es sacar esta plaquita de aca Esto se va y dentro de esta placa esta este conector, esto hay que sacarlo, apretamos aqui y lo sacamos Bien una vez que eso esta fuera, levantamos la tapa Ojalá se aprecie ahi este es el conector que hemos sacado Esto es para el boton de encendido Bien según lo que estoy viendo en algunos videos y en algunas paginas Este flex de aca controla esta mitad del televisor y este otro flex controla la otra mitad Entonces vamos a sacar estos flex de aca para poder ponerle una cinta o un papel a un pedazo del flex del conector Vamos a ver como se hace Bien esta parte del flex es muy delicada, es en negro, es como un enganche Aca en la mitad tiene un espacio y despacio, muy despacio lo levantamos y sacamos Listo ya estan libres Es aqui donde vamos a poner la cinta Bien, ahora lo que nos dice es que con ayuda de una cinta Vamos a ponerla, no se si se apreciara la cinta por aca Una cinta scotch, una cinta de embalaje Osea un pedazo de cinta adhesiva Lo vamos a poner al costado izquierdo Lo pegamos aqui Le damos vuelta Y lo dejamos bien pegado Luego volvemos a colocar el flex hasta el fondo Y sin mucha fuerza ajustamos Y listo Esto lo dejamos tal y como estaba Mejor si ni siquiera lo sacamos En teoría Deberia estar Veamos que paso Y listo Y listo Y listo Y listo A ver Como podemos ver El problema esta solucionado Ahorita voy a poner una imagen para que podamos ver que paso Bien Bien, ahora si Acabo de prenderlo Y se ve que todo esta perfecto Los detalles en las lineas Estan muy bien Todo se ve Perfecto A ver vamos a ver esta linea Muy bien Si vamos a menú Se ve muy bien Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo